¡Gracias! 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 Se divisa el falso paraíso y el nervio a flor de piel Hay quien se lanza desesperado, nadie le volverá a ver Hay quien a la costa llega, pero alguien les espera Todo ha sido una estafa, un engaño, sucia trampa Si tanto será vía, va toda esta gente que viene Saltando al negro estrello, a pesar del aguacero Saltando a contratiempo, guarde, vientos, marea Hacias futuro incierto, pero que es lo que me interesa Hola, ¿qué tal? Estoy bien, muchos compañeros, Muriel y Nogado Otros fueron rojidos por la bola de la frontera Yo tuve suerte, trabajo en el campo No es una suelda, pero voy tirando Cuando abra lo necesario, volveré a la política Aún no tengo los papeles, pero con los papeles Les quiero, hasta pronto Buscándose la vida Saltando al negro estrello Saltando al contratiempo Hacia un futuro incierto Buscándose la vida Vamos a ver esa gente que viene Saltando al negro estrello A pesar del aguacero Saltando al contratiempo Navando duro, ante viento y marea Hacias futuro incierto Pero que es lo que les queda Pero que es lo que nos queda Bola de la frontera Buscándose la vida No se queda Buscándose la vida Pero que es lo que nos queda Enseñando la vida Buscándose la vida Cuidada al عندario